La belleza inmensa La música es genética en mi familia Y empecé en la música desde niño Teníamos que acompañar a papá desde la edad de 5 años Estudié en la Academia Boyacense de Música Y posteriormente en la Nacional Madrecita Es una pieza musical que Cada vez que pienso en ella Me llena de nostalgia Cada uno de los temas Que tengo acá Son momentos Son momentos que le nacen a uno Y que para mí Son instantes de vida De vivencia plena Madrecita La palabra Más sublime Que sale del corazón Para poderte decir Madre Te quiero Mi nieta es una canción muy bella Se la compuse a mi primera nieta Y vi Eres la esperanza Del hogar mi nena Linda muñequita Fruto del amor Tu belleza inmensa Tu cuerpo en defenso Llena de alegría A mi corazón Mi concepto es que Toda composición Debe tener un mensaje Bello Que induzca A la alegría A la fe A la esperanza Y que lleve un mensaje Para toda la humanidad Mi sueño Es una obra que Se hizo cuando estaba Una época en que anduve Muy enamorado Y siempre estaba enamorado De una dama preciosísima Muy linda Y no hay nada más bello Que el sueño De poder estar Con el ser que uno ama Yo solo quiero Que tú recibas mi corazón Tan solo quiero Que tú me embriagues Con tu pasión Tú escuchas la obra Mi sueño Y es una obra romántica Pero preciosísima Que entre otras cosas Para una serenata Eso es lo más bello Que tú puedes encontrar A veces pienso Que sin tu amor No podría vivir Y me entristece Solo sentirte lejos de mí Para mí La música Es un hobby maravilloso Es más Personalmente No soy un buen instrumentista Toda mi familia Tiene una habilidad Maravillosa Como instrumentistas Yo no Yo compongo Tenerte siempre Muy junto a mí Para amarte Besar tus labios Sentir que tú Siempre estarás En mi corazón En mi corazón En mi corazón Que tú te sentís